Bueno amigos, estoy ya con otro nuevo video más, ya estamos comiendo toditos, toditos, toditos Antes de bañarnos, pues a comer y a esperar un poquito Y ya después a meternos allá, al agua ¿A mí me da un poquito de comida? Sí, exacto Después de que comamos, para dejar que nos vayan a buscar la comida, después pues nos vamos a ir a meter Así es, ya estamos comiendo Bueno, yo pedí camarones para mí Pescado, camarones, pescado, pescado, pescado Todos pescados Menos Alejandro Él sí carne, carnita Churrasquito Churrasquito Igual que vos Yo sí, pero Solo camarones No puede comer, es bien aguado Es bien aguado de la panza que luego le hace daño Y le, ¿cómo se llama? Le empieza, ¿qué te da pues? Dolor de estómago Dolor de estómago y bómito Dolor de estómago y bómito Oh Entonces no es porque yo no quiera comer, sino porque me hace daño Le hace daño Sí Pues yo viendo no tengo agua, ¿va? ¿Ah? Yo no tengo Tráigame otra coca, por favor Así es, sí, porque si no me voy a quedar sin coca Solo ellos aparte, ¿ve? Ahí sí aparte, ahí sí aparte Sí, porque a lo mejor estamos comiendo En el mismo plato En el mismo plato para que Alex se haga más conmigo Para que él se haga más conmigo Y el Santi jodiendo ahí El Santi votando todo ¿Santi? Ya lo estás votando Sí, es como voto Oye, sí, sí, yo la voy a ver a Santi ¿Ah? Santi, yo voy a comenzar a grabar Con la madre Mira Mira Esto pica, no me había dado cuenta que el Santi está picantío Y no dice que le hace a todo Pues mira Y ahora Ahora dale agua pura Vos también va a pescar ¿Y usted? ¿Qué cancha? ¿Le gusta? Sí, está rico el caldito Está bien rico También el pescado está rico Aquí en el Pior que ya teníamos hambre De verdad que sí, ya tenía hambre Sí Aprieta el hambre aquí Mira, Tania, ya es que no nos hemos ido a bañar Apenas mi traguito de sopa Está rico, ¿verdad? Sí Riquísimo Riquísimo Amigos, también te gusta Qué gran pescado Sí, de Argentina Pescado Bonito Lo ha sabido escoger desde muy chiquitilla, ¿va? Disculpen Ando con la verdad Para que me den tortillas ¿No las han traído? ¿No las han traído? ¿No las han traído? ¿No las han traído? Bueno amigos, entonces ya estamos aquí almorzando toditos Gracias a Dios, pues Una tarde muy divertida y rica pues aquí en familia Disfrutando de un pescadito Camarones ¿Qué? ¿Qué es lo que van a traer? Y caldo de Pica Pica, ¿verdad? Sí, pica está de rico Porque tienen sus toquecitos Oh, pica Bueno, como yo no estoy comiendo de eso, por eso ¿Qué es lo que van a traer? Camarones Camarones A mí me gusta la cebolla blanca y la morada y todo Sí, a mí lo que me gusta es así Que hacen rodajas y echarle el tomón y sale A mí también se me hace agua la boca a ustedes Cuando yo miro que así hacen en la cebolla Ahí tienen que la pican también en el caldito de frijol caliente Yo no quisiera comerlo pero yo siento que no me pasa No me pasa Y se me hace agua la boca Es de lo que se pierde, mi mamá La verdad es que sí Bueno Por ahí tenemos una vista al mar Ya nos vamos a ir a bañar Voy a grabar cuando ya estemos allá también Bañándonos En el río, dijo Santi Ya hay gente bañándose por ahí Bueno Entonces dentro de un ratito Con que Bueno amigos Entonces ya esperamos que nos pasara un poquito la comida Y pues ya ahorita Está bien fría Hoy sí está fría Está bien fría, ¿verdad? Está rica Está rica Él dice que está rica Yo no voy a nacer No voy a nacer Porque no se ha pañado en el agua de nosotros Y mismo Heladísima Espero así Y así me voy Esta partecita Por partecita Porque Ay, a ver, a ver Así que Y no Le reclamo Nada Ay, me meto Me gusta Por partecita Sí, la verdad Sí, la verdad Es que nosotros Sí sentimos bien helado Aquí Vos, Tati Santi ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta el agua? Así no se tira frío, digo yo Ay, me gusta Y aunque sea temprano Sí Hay que lo jugando Y él disfruta Cuando viene la sola Así de todo Anda, agárralo ¿Está? 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 Esa sí fue grande Esa ola sí fue grande Con buena compañía, con buen clima Con buena comida, con buena comida Muchas gracias a todos por vernos Y aquí con una familia de la Comunidad Con un maridón Con un maridón Exacto Así es amigos Pues hoy nos venimos Te agradezco mucho por ese crecimiento que se desborda La voluntad que tienen ustedes para... Yo te agradezco mucho Que Dios te bendiga siempre Porque eres una persona así Muchas gracias Al igual nosotros pues aquí contentos de andar compartiendo pues Una tarde aquí en la playa La playa de Tecojate de acá de Nueva Concepción Es la playa más donde nosotros venimos Porque nos quedaba poco cerca Porque así está algo retirado Pero más cerca que las otras, los otros lugares Sí quiero decirle a mis compatriotas guatemaltecos Yo viví en la Florida He estado en Nueva York He estado en California En San Diego En las playas de México pero nunca es igual que nuestro mar aquí está calidad como decimos nosotros calidad chilero también así es amigos aquí es donde estamos nosotros en playa tecojate ya casi para una caída del sol pero no se asusta mira ahí viene otra vez bueno mi mamá y los demás todavía se quedaron por allá bueno entonces aquí vemos este vídeo nos vemos adiós adiós